El valor más grande es el que está a favor de la vida, pero no sólo con relación al tema del aborto. El político tiene que ser un hombre a favor de la vida integral del ser humano y de la vida de todos, de todos los ciudadanos. De tal manera que su actividad tenga que ser un servicio que les dé restitución de su dignidad como personas y de sus posibilidades de realizarse como tales. Eso es un político a favor de la vida, de la vida integral y de la vida de todos. Entonces, ese es el valor para mí que concentra o que sintetiza todos los otros valores. El político que tenga claro esto, que es un servidor en favor de la vida, repito, integral y en favor de todos, hará surgir los demás valores, el de la honestidad, el de la verdad, el de la justicia, el de hacer participar a todos, el de encaminar los medios a los fines precisos para lograr la dignidad de la vida. Es cierto que mucha gente está escéptica, está indiferente, porque hemos cambiado de colores, hemos cambiado de gobiernos y a veces las cosas en lugar de mejorar parecieran no ser tan promisorias como las esperábamos. Entonces la gente tiene el riesgo de replegarse en la indiferencia y en la apatía. Lo primero es que invitarnos a participar, solamente votando, solamente participando en los comicios, podemos ser agentes de transformación de aquello que no nos gusta o de aquello que queremos. Y se tiene que tener la preparación y la experiencia. No es cosa nada más de popularidad. En ese sentido yo invitaría a los comediantes, a los deportistas, a los que son invitados, que midan bien sus fuerzas. No es el campo que ellos están impuestos, acostumbrados a manejar, el mismo que van a encontrar en el servicio público. Que lo piensen ellos y que lo pensemos nosotros como ciudadanos.